la mayoría de las veces no tenemos todo el dinero sólo más normal y lo más humano que hay es así entonces uno dice de todos los ambientes que tiene la casa cuáles hoy es más importante porque yo digo en la medida que se puedan mudar ya dejan de pagar todos entonces él ya sencillamente pisa aquí ya comienza a ganar de que tengo que hacer para que meramente la casa funcione pero con el mismo espacio gregorio que ella llamó con el mismo espacio una casa como esa se pudiera desarrollar en 120 metros cuadrados ya con la experiencia yo sé si tuviéramos más bolsillos pues bueno vamos a ver un poquito más de holgura algunas algunos ambientes pero vamos llevar esto a 160 si tuviéramos un poquito más la misma casa decir bueno vamos a llevar esto a 190 que yo lo que planteo aquí lo siguiente yo voy a entender que no hay nada que el mejor ejercicio porque ahora mismo uno cuenta en el terreno tiene un momento emocional está loco ya porca va comenzaba el blog su vive la ventana y en esa emoción lo que está todo y al otro día no hay ni para comprar un mueble porque se lo gante todo que está bien gastado pero no lo debo entonces como yo creo que gregorio en vez de apuntar para acá apunte para casa porque todo lo arquitecto van a llevarlo para casa mientras más grande le conviene más a calderón no a gregorio gregorio por la emoción si calderón le dice va a buscar la manera de meterse en un lío más grande porque mi casa con el corazoncito aquí yo digo no vamos a comenzar aquí con los años con el tiempo preparamos la estructura de la casa para que pueda crecer y después agranda la terraza agranda la piscina agranda las áreas que hoy no son obligatoria para vivir para vivir me entendió si uno tuviera todo el dinero no vamos a pisar de una vez entonces es el ejercicio de aquí entender con el mínimo haga llega un punto que si yo lo bajo más del mínimo el espacio para la cantidad de habitaciones que hagamos si lo bajo más de ahí porque ya comienza a ser disfuncional estoy tan apretado que no vale la pena tengo una cocina que no pueden pasado gente porque es demasiado estrecha no pueden una vida porque no se puede cocinar al final entonces se vuelve un desastre ergonométricamente hay un punto no tengo que ya entonces decía así ok como puedo en el plano ya lo vamos a ver pasa aquí y de aquí pasa aquí y de ahí quizá más para adelante hoy por hoy si yo me bajo a acercar toda la casa y lo meto en blog con lo que cerca en esa casa a una altura de siete pies en la casa yo creo que lo primero que tienen que saber que la casa tiene que ser segura en sí de por sí yo tengo que estar controlado con mente la gente sin tener que acercar ahora mismo que no hay nadie pero yo comienzo partiendo por ahí porque si hago eso toda esa línea de blog por el momento me la dojo en miami mucho de europa no hay no no eso para ella no se usa pero ya eso sería ya una segunda opción a lo último pero sí o sí hay que hacer hay que hacerla en el lugar donde vivimos si hay que hacer eso ya es después ya después el segundo plano eso es o tratar de manejarla y hacerla acorde a la arquitectura de la casa claro eso es lo tratar también eso son parte que si se pueden manejar por estamos porque supongamos que yo hago la cerca en blog me puedo mudar con esto no puedo mudar con esto me está cuidando nada entonces otra cosa importante también dentro de la dentro del metraje es que yo necesito que el tengo una estructura mixta antes entendíamos como que todas las paredes o todos los muros aguantaban peso como que todas las estructuras tienen una respuesta toda la otra cuando también tienen al peso suelo no hay paredes que simplemente funcione como división y esa paredes si pudieran regorio se ligera para que mañana que la familia va a crecer que los muchos se van ahí que va en 20 años va a ser tritoria yo pueda reajustar la casa a los gustos de ese momento porque veo mucha casa que la hicieron hace 30 años la familia grandota de 10 muchachos y hoy ya no hay manera de cambiarla prácticamente tengo que debatrar la casa para poder yo entonces entonces la gente no quiere pagar o no la o no la quiere alquilar o paga muy poco porque quien quiere una casa con esta habitación de pata vacía entonces eso también yo tengo que verlo aquí una forma de muy buena de yo ver como yo aprovecho el terreno el primer primero definiendo muy bien el objetivo yo me dice calderón yo quiero una casa vaya a vivir aquí que voy a vivir yo entonces lo primero que tengo que saber en ese plan es de qué manera yo hago la casa en función a los gustos de gorio no lo de calderón y trato de bajar el costo y subir la la capacidad de aprovechar el terreno son esos dos vectores pero cuando cuando yo tengo claro que el objetivo mío es vivir una forma de llegar a ese objetivo aparte de bajar el precio y subir el aprovechamiento de traje no es saber quiénes son los enemigos que me impiden vivir qué cosa me impiden vivir porque usted decía algo muy importante que uno dice uno dice donde yo encuentro la vida en la casa a calderón a mí me gusta cocina por ende si yo soy fan de la cocina porque disfruto de la actividad en la cocina peleo en la cocina más de concilio en la cocina tengo la familia comparto alrededor de la familia gravita a rodar con la gravita la felicidad parte de la de gorio o sea que si la cocina es el corazón de la casa y toda la cocina la cocina va a tener la mejor orientación al sol la cocina va a tener la mejor situación al viento la cocina va a tener la mejor vista porque hay que pasar más tiempo entonces yo voy a tratar de primero definir la cocina y que alrededor de ahí se vayan de la habitando todas las otras áreas en donde quizá gregorio no encuentra tanto la vida me doy entender entonces yo yo entender la forma conceptualmente entender lo que cuáles son mis enemigos porque cuando hago una cocina que es un laberinto pues entonces eso lastima el objetivo que tenemos los gustos cuando una cocina que es demasiado pequeña son enemigos que también lastima cuando le doy demasiado tamaño a áreas que no son importantes como marquesina pasillos escaleras transiciones pues también lastima cuando no aprovecho bien y pongo materiales muy lujosos en vez de muy duradero eso también lastima la cocina cuando la cocina si voy a estar 8 horas no se conecta directamente a la piscina o a las actividades que son residuales porque normalmente si estoy en la cocina y llega gente porque soy la gente comparto con la gente si llega la cocina llega la familia en la noche me quiero un traguito por toda la cocina junto a las de gente voy a comenzar a entender cuál es la naturaleza de ese espacio y dónde en este terreno es el sitio ideal para ubicarlo y ya cuando lo ubico en el terreno entonces a partir de ahí sé que la casa comienza en ese sentido me entendieron eso es principalmente otra cosa importante es saber que una forma de aprovechar el espacio es mandando parte de los ambientes al segundo piso ya sabemos que tradicionalmente siempre mandamos las habitaciones porque cuando mando algo hacia arriba lo que estoy diciendo más patio y si tengo más patio aprovecho más terreno sería entonces la azotea lo que sea que no pisa el primer piso ahi es un buen ejercicio no por ejemplo que arriba se puede mantener ese uno no porque porque ahí está la roja ah 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 ah